Vecinos de San Pedro cuestionaron ayer los trabajos de remodelación en el Parque Mississippi, localizado en el corazón del Centrito Valle. El retiro de la malla perimetral, la ampliación de banquetas y la construcción de caminos de concreto fueron algunos de los cuestionamientos. Desde mayo, la administración del alcalde Miguel Treviño inició la remodelación del parque. Pero los vecinos quedaron sorprendidos por la ampliación de las banquetas de Río de la Plata y Río Potosí porque quitarán espacio de estacionamiento y vialidad. Además, cuestionaron el retiro de la malla perimetral con la que se protegía de alguna forma a los niños que corrían o andaban en bicicleta por todo el parque. Ubicado en el cuadrante de las calles Río Mississippi y Río de la Plata, entre Río Potosí y Río Moctezuma, la remodelación está programada para terminar en enero del 2020. Los trabajos están a cargo de la constructora Prisma Desarrollos y tienen un costo de poco más de 28 millones de pesos. Los vecinos lamentaron que en lugar de crecer el área verde se privilegie el concreto, cuando la tendencia es todo lo contrario.